Bueno, pues soy Fernando Diego, soy el director del colegio y soy papá de una niña que va a pasar ahora primaria, que tiene seis añitos. Y bueno, pues mi relación con el proyecto es que estoy desde el inicio creando junto a más profas y maestras y más mamás y papás pues un espacio diferente de aprendizaje común. Pues yo soy María Rivero, tengo una niña de diez años en quinto de primaria y igual que Fernando, estoy en el proyecto desde el principio creando esta historia tan bonita. El centro se llama Vital Alzar, lo toma de un navegante que es muy conocido de aquí, de Santander, que lleva ya, pues yo creo que en torno a toda su vida, sesenta años, cincuenta años, navegando y su lema es ir llevando la paz allá por donde viaja. Entonces lo que va es en veleros, que no van con motor, que no van y entonces hay tres carabelas aquí en el Palacio de la Magdalena. Él en su momento emuló a Colón, el viaje de Colón, y fue allí y luego lo que fue es yendo a Australia, a México, o sea, hizo distintos viajes a lo largo del planeta y es conocido por eso. Y el nombre pues se ha tomado, lleva ya 20 años. Este colegio se llamaba antes el Hipódromo de Bellavista porque hace un siglo aquí había un hipódromo en esta zona de Santander, en Cueto. De hecho, donde está el colegio eran las pistas, las carreras, pasaban por aquí. Bueno, pues este colegio nace aproximadamente hace pues cuarenta y tantos años, cincuenta años ya, como un colegio público de Santander y nosotros llevamos aquí ocho años, ocho años. Primero tuvimos un proceso de reflexión previa, comunitaria, entre pues muchas personas que queríamos, estábamos buscando un tipo de educación diferente y siempre dentro de lo público. Y aquí llevamos pues eso, ocho añitos. Sí, exactamente, llevamos ocho años desarrollando este proyecto. Cuando empezamos a reunirnos para repensar la educación pública, buscamos un colegio, nos enteramos de que este pensaba en cerrarlo porque era un colegio que se había ido perdiendo alumnado a lo largo de los años y lo iban a cerrar para transformarlo en un espacio para la educación de adultos y le presentamos a la administración la posibilidad de que en lugar de cerrarlo nos permitiera llevar aquí a cabo un proyecto distinto y bueno, nos dijeron que sí. Sí, porque en este colegio solo había alumnado de un barrio, digamos un entorno de chabolas, muy deprimido a nivel social, económico, cultural. Entonces eran niños los que había aquí de esa zona. Allí no hay luz, no hay agua, no hay alcantarillado. Y esos niños, que había 14, pues iban a ser dispersados por otros colegios. Y nosotros aprovechamos la oportunidad para crear un proyecto de transformación social y también comprometido con eso que estábamos buscando. Y es por eso que después de hablar con la administración salió públicamente que se iba a cerrar y aprovechamos, en vez de cerrarlo, porque no desarrollamos allí el proyecto, esos niños y niñas no se tienen que ir por otros colegios y damos la posibilidad a que otras familias encuentren ese espacio educativo diferente que estamos soñando. Yo me río porque me acuerdo de una visita que vino a ver el colegio. Yo me encargo de enseñar el cole normalmente a cualquiera que viene y la mujer me decía, me encanta, pero mi marido no me va a dejar traer al niño porque es un cole de podemitas. Entonces me hace mucha gracia. Yo diría que no. Yo diría que no. A ver, participamos de ese movimiento. Muchas de las personas estuvimos. Eso es, pero a nivel particular. No fue un movimiento en el cual tuvo una repercusión, pero vivimos esa ilusión por el cambio, esa ilusión por empoderarnos, por decir, oye, no nos gusta lo que estamos viviendo, no nos gusta esta sociedad, hacia dónde vamos, queremos otra sociedad, queremos un cambio. Y desde ahí sí, porque claro, está todo enlazado. Había familias de aquí, una mayoría que formaba parte, pero no digamos que había una relación directa en la cual aquí hubiera asambleas del 15M o eso. Sí que hubo una relación a nivel de personal y de creencia y seguimos estando ahí, seguimos buscando este como un elemento de cambio y de transformación social desde el ser de cada uno. Nosotros nacimos de un movimiento que se llamaba A Volar, éramos un colectivo antes de tener el colegio en el cual reflexionábamos sobre la educación y ya ahí nos creamos tres comisiones. Una era de reflexión pedagógica, de crear qué principios nos sostienen y son comunes entre todos. Otra era de relación con la administración, cómo podemos desarrollar eso en un entorno público y hacerlo efectivo. Y otra era de sensibilización, cómo puede llegar esto a conocerlo cuanta más gente mejor y puede unirse a nosotras. Entonces, bueno, ya lo teníamos en el ADN, creemos que cuanta más gente es más fácil, por lo menos ser un elemento transformador, nosotros también aprendimos a que los grupos más de ocho personas trabajando en una misma línea son muy complicados, porque hay demasiada divergencia. O sea, que necesitábamos a alguien que nos dijera cómo trabajarlo, cómo hacer efectivo, no tener la sensación de pasarte horas y horas hablando, que era lo que nos pasaba, sin crear nada, sin ni siquiera llegar a acuerdos. Entonces, se trata de todas esas ideas, organizarlas y llegar a algo más representativo, más factor de cambio y que nos una más. Está David Pino, que en este momento es un técnico del gobierno de Andalucía, pero en ese momento yo creo que todavía no participaba en los movimientos sociales, ayudando a crear cooperativas dentro de movimientos horizontales que había. Entonces, claro, nosotros llegamos aquí con unas ideas, pero no estaban funcionando a nivel organizativo. Y tuvimos la suerte de un papá, que es el Tito, que es el presidente de Lampa hasta ahora, que tenía relación por su trabajo con él. Entonces, le trajo en dos ocasiones y nos dio dos formaciones sobre cómo organizarnos para realmente ir todos hacia el mismo lado y crear este movimiento en vez de lo que estábamos haciendo, que era lo contrario. Y eso nos sirvió para crear un proceso de reflexión que fue Repensar es Vital hace cuatro años, tres o cuatro, en la cual establecimos entre toda la comunidad un proceso de desarrollo del proyecto con objetivos a uno y a cuatro años, en las cuales luego surgieron 19 comisiones diferentes y nos organizamos en función de las temáticas de esas comisiones por nodos. Se creó un consejo rector, que le llamamos, no sabíamos ya qué nombres poner, porque como habíamos puesto una organización, queríamos separarla de esta, pero luego eran nombres tan consejo rector, ya la universidad aquí y todo, y era, bueno, es muy gracioso. Pero bueno, la cosa es que tenemos una manera de organizarnos en la cual distintas personas, sean maestras, sean familias, o sean personas del exterior que quieren colaborar con el proyecto, teníamos objetivos a uno y a cuatro años, y ahí estamos. Se están más o menos sacando unos más, otros más, en función de las personas que lo sostienen. No todo el mundo puede participar viniendo aquí o a través del e-mail, como antes he dicho a nivel de maestras y maestros, lo mismo las familias, cada uno tiene su situación, entonces cada uno desde su espacio participa. Claro, cuando nosotros hicimos este proceso de reflexión, que lo llamamos repensar, es vital, por ser el vital al SAT, lo hicimos sobre todo porque llevábamos, era nuestro quinto año, queríamos parar y ver dónde estábamos, y sobre todo las personas que se habían ido sumando a lo largo de esos cinco años, si tenían los mismos objetivos con los que empezamos, o teníamos que variarlos en algo, o ampliarlos, y al venir este hombre, David Pino, nos dimos cuenta de que éramos un proyecto de resistencia. Llevábamos cinco años peleándonos entre nosotros un poco, pero también resistiendo ante la administración, que era muy dura con nosotros, especialmente con los profes, pero al final si atacan a los profes, nos estaban atacando a todos. Entonces la idea fue cómo pasar de ser un proyecto de resistencia a ser un proyecto de crecimiento, con miras hacia el futuro sin miedos, y este proceso nos ayudó a eso, a darnos cuenta de que ya estaba, que ya éramos estables, que ya eran cinco años en los que estábamos empezando a demostrar que esto era posible, que esto se puede hacer, y ahora mismo ese objetivo yo creo que está cumplidísimo porque hemos llegado a 100 niños y niñas, que hace cinco años era un objetivo a cuatro años, o sea, hace cinco años no, hace tres, y además eso, las personas que se suman, ya se están sumando y tienen la sensación de llegar a un proyecto abierto, estable, todo muy organizado, cuando nosotros hace tres años la sensación era de nos van a cerrar cualquier día y siempre con miedo y siempre preocupados, entonces eso nos vino genial, el parar y reflexionar, y de ahí es de donde sale lo que dice Fernando de nuestra nueva organización de nodos, comisiones, grupos de trabajo, y con respecto al Consejo Rector, que es una palabra que no nos gusta, la idea original del Consejo Rector es tener unos guardianes del proyecto, que a mí me parece precioso, unas personas que tengan claro lo que es esto, lo que se está haciendo aquí, tanto profes como familias, y que puedan contarlo fuera, contárselo a las personas que se suman y encargarse de velar por ello, o sea, que no se nos distorsione demasiado en el día a día, y me gustan mucho más guardianes del proyecto, pero quedaba igual muy poético para documentos. Consejo de guardianes. Pues es muy curioso, porque soy director del centro, porque en ese proceso, claro, se requerían maestras y maestros, bueno, da igual el género, se requerían maestros y maestras, el tema es que yo estaba en prácticas, acababa de sacar la oposición un año antes, en la Aredo, en un colegio, en un aula de dos años, y claro, éramos muy poquitas personas las que habíamos echado una comisión de servicios, las profesoras que estaban aquí previamente, la administración les ofreció la posibilidad de continuar aquí y de desarrollar ellas el proyecto para que no se tuvieran que ir a otros centros y cambiar de espacio. Pero ellas prefirieron, eran, digamos, tan cercanas a la jubilación, y claro, emprender un proceso, ellas prefirieron elegir algo diferente, entonces fueron a otros colegios cercanos de aquí, públicos también, y bueno, pues echamos la comisión de servicios, varias maestras, y un día Ramón Ruiz, que fue el director general que dio la oportunidad a que este centro empezara, sin esa elección siempre tienes que encontrarte personas que en un momento dado abran la puerta a una posibilidad diferente, y en este caso él fue el político que apostó, en una primera reunión nos dijo, todo lo que tenéis reflejado, los principios que estáis buscando, entran dentro de la educación pública, me acuerdo perfectamente cómo él tenía nuestros principios y tenía la ley, iba diciendo todo cabe dentro de la educación pública y dentro de la normativa vigente, que en ese momento era la LOE. Entonces ahí empezó un proceso de negociación y acabó, pues, dándonos la posibilidad de desarrollar el proyecto, pues esto fue tal que en enero empezamos a hablar con ellos y en septiembre empezamos. La administración pública básicamente es la consejería de educación en España, o sea, dentro de cada comunidad, cada comunidad es autónoma, las transferencias educativas ya son propias de cada comunidad, que es quien lo rige, es verdad que la ley es de carácter estatal, pero luego cada región tiene su normativa, lo implanta de una manera o de otra, siempre respetando la normativa mayor, la estatal. Entonces es la consejería de educación a la que siempre te tienes que dirigir si quieres emprender un proyecto, sobre todo si es público, es fundamental, porque lo público requiere de maestras funcionarias, entonces si no hay funcionarios que ya tengamos la posibilidad, la oposición sacada, y además no seamos interinos, sino que tenemos que ser de carrera, no puede ser desarrollado. Una oposición es un concurso, un concurso público en el cual se presentan todas las maestras y maestros en este caso y compiten por tener una plaza dentro de un puesto de trabajo que es de por vida, o sea, que nunca le pierdes. Y en este caso es para ser maestras desde, bueno, en mi caso fue de infantil, que es de 0 a 6 años, si bien en nuestra región solo hay de 2 a 6, que se pueda ser. Y luego hay de primaria, que sería de 6 a 12 años. Entonces toda persona que quiera optar a esa plaza, pues tiene que pasar. Y esa oposición tiene dos fases, una de un examen, dos, tres exámenes, varios exámenes y luego una vez que pasas esos se te suman unos méritos, que son los méritos que tú puedes tener por estudios, investigaciones, formaciones, puestos que hayas desempeñado. Se suma y los primeros, en función del número de la plaza, pues tienen esa plaza de maestro, maestra de por vida. Las personas que nos estábamos reuniendo para definir un poco qué tipo de proyecto educativo quisiéramos tener dentro de la escuela pública, ya había un grupo de maestras y maestros. Estaba Fernando, que sigan con nosotros, estaba también María, ¿verdad? Pero había más. Algunos tenían su plaza sacada, habían aprobado posiciones, con lo cual lo que hicieron fue solicitar una comisión de servicio para desempeñar aquí su cargo de forma temporal, salvo que te lo sigan aprobando. Eso es tú. Tú para poder venir, si la persona, digamos que la persona tiene su plaza definitiva en un colegio. Entonces, aquí había tres personas que lo tenían que decidieron no seguir aquí y entonces nos pidieron, oye, ¿quién es de vosotras? ¿Quién es de vosotros? ¿Querríais formar parte de desarrollar este proyecto? Y bueno, lo hicimos, yo creo que lo echamos ocho, ocho maestras que podíamos optar a la plaza. Gracias. 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 La educación emocional para nosotros es todo. No es hablar de qué emociones tienes. No es hablar de qué ha pasado hoy. Digamos que es una parte más de la vida de las niñas y niños del colegio y de los adultos. O sea, no solo son los niños, porque si los adultos estamos bien, tenemos un espacio para nosotros, vamos a posibilitar que ellos también estén mejor. Entonces, educación emocional lo impregna todo. Es cierto que tenemos espacios ya predeterminados para una reflexión colectiva o personal. Espacios en los cuales un niño o una niña puede ir a tener un momento para él. Que no todos estamos bien en cualquier momento, nos enfadamos, hay conflictos. También tenemos protocolos en los cuales cuando hay un conflicto saber qué hacer. Pero no ese protocolo, no ese espacio está por encima del ser que es cada uno y de cómo está. Entonces, por educación emocional lo entendemos todo, absolutamente todo. Y es que no podemos crear espacios para el aprendizaje si uno no está bien, si uno está triste, si se ha enfadado con un compañero o compañera. Porque esa emoción, eso que está percibiendo, que está sintiendo ese niño en ese momento, no le va a permitir estar en ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso, nosotros le damos tanta importancia. Lo primero es el ser, cómo está ella, cómo está él y luego ya vamos a lo demás. La tradición educativa de la que bebes de todas y de ninguna. Digamos que estamos en continuo aprendizaje, estamos abiertos a que cualquier línea o cualquier reflexión pedagógica nos inunde y forma parte del colegio. Estamos yendo a cursos, a formaciones, es un continuo. Pero por otro lado, somos nosotros mismos. El proceso de reflexión es colectivo, primero del claustro, también de las familias y luego de nuestra manera de organizarnos, que es a través de no dos comisiones de trabajo, en los cuales cada una tiene unos objetivos particulares y esos, digamos, que confluyen en la totalidad. La base es una enseñanza activa en la cual el niño, la niña, el adulto cree su propio proceso de aprendizaje personal. Y a partir de ahí cabe todo, porque no nos gusta encasillarnos en somos Montessori, somos Reggio Emilia, somos Amaraberri, que son sistemas que están funcionando muy bien, pero si eso lo ponemos por encima de lo que somos nosotros, al final nos estamos perdiendo o no dando las mayores posibilidades a aquello que el niño quiere. Porque nos vemos que hay niños que requieren algo más sistemático y otros necesitan moverse y ser más caóticos. Entonces se trata de dar el espacio que requiere cada uno y desde ahí que construya su proceso personal. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de Vygotsky, básicamente. Creemos que la diversidad permite el enriquecimiento y el crear cosas más grandes que lo contrario. Cuanto más homogéneo sea el grupo, menos posibilidades hay de aprendizaje, porque al final ves menos, escuchas menos, hay menos modelos. Nosotros partimos de juntar edades. Tenemos tres edades en infantil y dos edades en primaria. Creemos que también eso tiene que haber también una posibilidad en la cual el modelo permita crecer. O sea, el modelo tiene que ser próximo, como dice Vygotsky, porque si el modelo es muy lejano, si pones un niño de tres años con uno de diez, claro que va a aprender cosas, pero digamos que va a haber un salto tan grande que muchas no las va a poder comprender. Nosotros tenemos grupos homogéneos porque creemos en los modelos de aprendizaje próximos, pero también diversos. Cuantas más posibilidades tenga el niño de ver algo diferente, escuchar algo diferente, pues más va a traer a su vida y eso le va a favorecer una reflexión. Como, ah, este hace esto con esto, ah, este escucha esto, ah, mira cómo baila. Para nosotros observar es aprender. Cuando un niño se para y mira, no todo es hacer. Nos enseñan que si no haces no aprendes, cuando realmente solo aprendes desde lo que eres. Ya la misma presencia de un niño en un espacio está cambiándolo todo. Está permitiendo a otros crear algo diferente y ser algo diferente. Entonces, es ahí desde lo que nosotros entendemos con metodología activa. Es ahí desde donde creamos grupos heterogéneos en los cuales hay un par de edades que les permitan hacer esa reflexión desde donde ellos pueden también aprender. Los niños y niñas que vienen a este colegio son de donde quieran que sean. Si es verdad que hay un proceso administrativo en los cuales nosotros no elegimos las niñas y niños que entran, sino es un proceso ordinario que entran como en cualquier otro colegio. Ellos echan la solicitud y en función de donde vivan, de la renta, de los hermanos si están en el centro, de donde trabajen el papá, la mamá, pues tienen una serie de puntos. Es así como les recibimos. Entonces, aquí hay niños, por ejemplo, en este último proceso ordinario han entrado una familia que viene de Canarias y otra que viene de Francia. Y tenemos de todo el norte de España niños de Galicia, de Asturias, de León, de Bilbao, de Cataluña también. Entonces, bueno, cada vez es más difícil entrar, es cierto, porque ya estamos a tope y antes sí que era más fácil llegar, porque teníamos más plazas y como no había competencia para entrar, pues bueno, pues el que la echaba entraba. Tenemos 102, son poquitas, 102 plazas, y también eso nos permite el cuidar a nuestras niñas y niños, el acompañarlos. Entonces, tampoco queremos crecer, sino porque el acompañamiento tanto… El hecho de que un niño o niña sepamos todos quién es, el proceso vital que lleva, lo que hace, lo que le gusta, lo que no. Saber cómo dirigirnos, saber si requiere espacio cuando está enfadado, no venir y agobiarle o quererlo cambiar de lo que está viviendo. Y otros que, en cambio, requieren ese cariño. Con un colegio con 100 niños, 100 niñas, se puede hacer, pero con un colegio… No quiero poner límites, pero con un colegio más grande sí es verdad que no es tan fácil. Las plazas que hay en este centro somos nueve maestras y maestros y digamos que parte de esas plazas son cubiertas ya con personal definitivo y otras salen al concurso que hay todos los años y que es cubierto por profesoras y profesores interinos. Al final, las plazas no se van haciendo definitivas hasta que el proyecto se va sentando y digamos que ya se mantiene en el tiempo. Entonces, nosotros somos herederos un poco de qué va a pasar con este colegio. Empezamos con 14 niñas y niños, ahora estamos en 100. Entonces, con el paso del tiempo, esas plazas llegarán a ser definitivas y serán cubiertas siempre por una maestra o un maestro de carrera que no cambie de centro. Para los colegios como el nuestro, yo entiendo que el interinaje debe ser complicado para todos los colegios, pero cuando hay un proyecto educativo muy concreto, desarrollarlo cambiando de profes todos los años es dificilísimo. Los primeros años, de hecho, que nadie nos conocía, era casi imposible encontrar una armonía en el claustro. Ahora mismo, que ya somos bastante conocidos en la región, las personas que llegan sí que saben dónde vienen, y de hecho muchas lo están esperando, están ahí ansiosos por entrar, pero ha sido muy duro. Años atrás, un claustro dividido entre personas que sí apostaban por esta educación y personas que, en el mejor de los casos, creían que sí, pero no siempre era así. Entonces, tener un claustro estable es algo básico para poder desarrollar un proyecto educativo de cambio. Sí, la formación de las maestras y maestros, digamos que tienen que haber participado en el concurso, entonces la formación es la que cualquier otro maestro. Pero yo diría que más que saber, tendrían que ser, o sea, tener también ese proceso de reflexión previa y estar realmente buscando esto. Porque al final, esto no es ni mejor ni peor que cualquier otra propuesta educativa, digamos, es una opción más, y creemos que esta opción tiene que ser otra posibilidad más para las familias y para las maestras y maestros. O sea, el poder estar dentro de un proyecto, el que te permitan entrar, acompañar a tus hijos y que todo sea transparente, pues no por todo el mundo es entendido. Y cómo entendemos nosotros la convivencia, el respeto, porque tú puedes hablar de respeto, pero podemos tener diferencias en cuanto hasta dónde es el respeto. Puede haber una situación, y hay muchas situaciones en el día a día con niñas y niños, que actuemos de distinta manera, entendiendo, por ese respeto, cosas distintas. Para nosotros es permitir al niño darle lo que requiere en cada momento, y no intentar llevarle hacia lo que nosotros creemos que es mejor para él o para ella. Entonces, bueno, es nuestro punto de vista, nuestra manera de entenderlo, y como esto, habría muchos ejemplos. Y luego también esa línea entre el claustro y las familias, hay diferencias. Estamos continuamente hablando, nos pasamos horas hablando y hablando, y respetamos también a cada maestra. Si aquí vas a un aula, vas a ver que dentro del proyecto lo desarrollé de una manera y otro aula distinto. Y eso también es enriquecedor, porque así como hay niños y niñas distintos, también hay profesoras distintas, hay familias distintas, y esa diversidad también permite al niño incluso aprender cómo ubicarse o ser en cada espacio en función de lo que se necesite. Yo quisiera añadir que, con respecto a la pregunta sobre la formación de maestras y maestros, me parece que salen con una formación muy teórica de la universidad, pero falta otro tipo de formación profunda del ser. Y llegan muy verdes a acompañar a niñas y niños, la mayor parte. Salvo que hayan decidido, a nivel personal, prepararse desde otro lugar, no es suficiente. Y no estoy de acuerdo con el director en que esto es una opción más. Es claro que nosotros la estamos desarrollando como mejor creemos o podemos, pero creo que este es el camino hacia el que tiene que ir la educación en general. No que cada colegio haga... No, tiene que haber una reflexión ya a nivel mundial de cómo estamos educando a las niñas y niños del mundo, porque está claro que no está funcionando. Entonces, desde luego que nuestra opción es la nuestra, pero sí debería empezar a hablarse de pedagogía desde otro lugar en las universidades para que cuando la gente salga se anime a intentar cambios en los colegios. Porque es verdad que los grandes agentes de cambio sois vosotras y vosotros. Bueno, las familias estamos detrás para apoyar, sostener y acompañar, pero está en vuestras manos mucho del cambio. Entonces, ahí te quiero llevar la contraria. Bueno, pues nuestro modelo de evaluación se desarrolla en base a la observación. Y es verdad que nos preguntan a veces, sobre todo en su momento de cara a la inspección, pues ellos están buscando como pruebas objetivas de saber cómo está el niño. Mi pregunta es, haciendo un examen un día determinado, ¿sabe realmente lo que sabe y no sabe ese niño? ¿Cuánto más fácil es saber lo que sabe y no sabe ese niño en base a observarle diariamente todo lo que hace? Y es verdad que tú también tienes que ir llevando alguna forma, alguna herramienta en la cual pueda reflejar eso que está adquiriendo el niño. No solo las producciones, sino si se relaciona, si observa, cómo hace para resolver los problemas, qué herramientas usa, si busca, qué es lo que hace. Y sobre todo, pues no para juzgarlo, que es que no se trata de juzgar, se trata de qué requiere este niño para crear, para poder desarrollar su vida, desarrollarse como ser y seguir aprendiendo. Entonces, digamos que esa es nuestra filosofía, el observar al niño, a la niña, para poder devolverle lo que requiere. Y eso también es muy importante para nosotros porque nos hace ver lo que nos estamos haciendo. Yo también veo que son muchas niñas y niños en un aula, 22, acompañar a 22 no es fácil. Y yo sé que desde la administración te dicen que se han bajado las ratios, pero yo les diría que estén en el aula. Si realmente quieres procesos de calidad y de acompañamiento y poder aportar lo que requiere cada niño, con un grupo grande es muy difícil. Y al final es un problema económico, lo sé. Pero bueno, también desde la administración se debería hacer un proceso de reflexión sobre en qué se gasta el dinero. Y eso está bien. A nosotros nos llegan folletos, concursos, cartas, vídeos que no necesitamos para nada, que no se basan en nuestra necesidad y se basan en procesos que ellos ven. Incluso, vale, día de la igualdad. Vamos a generar montones de tal, un concurso, lo editamos, lo mandamos. Ese dinero, yo hablo por nosotros porque igual para otro centro le vale, pero a nosotros no nos sirve de nada. Entonces, empleemos el dinero, los recursos para lo que realmente es, que es para acompañar a las niñas y niños. O para crear procesos de reflexión en las maestras, en los maestros, ver qué es lo que se requiere. Yo añadiría que la evaluación los niños y niñas no la necesitan para nada. Es una cosa que las adultas y adultos hemos inventado. Vamos a ver si este niño es un 7, si este niño es un 3. Por lo tanto, yo las borraría del sistema educativo hasta el bachiller. Como están y como centro público estamos obligados a cumplir la ley y la ley obliga a que Fernando meta en un programa informático si mi hija es un 7 o un 3 o un 9, lo que hemos hecho aquí ha sido todo lo posible por escapar. Desde luego, los niños y niñas están libres de ese juicio. Nunca saben, salvo que alguna familia lo elija, qué nota tienen. Lo que hacen los profes, bueno, me parece una labor preciosa. Le oigo y me emociono, me lleva pasando 8 años que le escucho y me emociono. Ellos hacen esta observación y sí que lo tienen que plasmar en una nota final, cosa que no tengo ni idea cómo hacen, me parece imposible llegar a hacer eso. Pero a los niños no se les entrega nada. A las familias nos dan, ahora por PDF, un informe general de cómo han ido los niños. Mi hija en este caso, en cuanto a las competencias, cómo ha ido adquiriendo las competencias, ya me parece suficiente juicio, pero bueno, dentro de lo que hay es lo menos malo. Y luego sí que está el programa informático, que en Cantabria se llama Yedra, donde tú puedes acceder y ver la nota de tu hijo o hija en las diferentes asignaturas. Aquí la mayor parte de familias no lo hemos mirado nunca. Es nuestra pequeña rebeldía, si estoy en contra de esto no lo voy a mirar. Es cierto que cuando llegan a sexto muchas familias sí que dicen, bueno, voy a ver cómo están saliendo porque me toca cambiar y cómo va a hacer ese paso. Pero sí me parece algo eso que el sistema se ha inventado, que a quien deberíamos evaluar es a las adultas. ¿Por qué a una niña de nueve años o de diez? Vamos a evaluarle a él como está enseñando. Pero bueno, está montado así y lo que hay que buscar es eso, son rendijitas por las que colarte y hacer las cosas más humanas. Sí, sin duda es el proceso más difícil de todos el poner la nota, porque al final estás emitiendo un juicio y queremos ser un espacio libre de juicio hacia todo el mundo. Es como cuán diferente se está estando en el mar o estando con niños que no te sientes juzgado, a en cambio en una reunión de adultos en las cuales todos son opiniones y opiniones. Pues queremos ser ese espacio en el cual cada uno pueda crecer ausente de juicios. Entonces, lo ideal sería llegar a eso, que la administración permitiera sí generar procesos de evaluación de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo puede mejorar, qué requiere cada niña, qué requiere cada niño. Eso sí, obvio, porque va a permitir llegar más, ser más ellos, o ver qué carencias hay, que eso también. Si algún niño requiere algo y esos espacios de evaluación te permiten también reflexionar sobre cómo está cada niña y cada niño. Incluso ver a aquellos que, como no dan problemas porque todo va bien, pues les dices, ah, pues no estás tanto con ellas y con ellos, y están bien por eso. Pero fuera parte de eso, el poner una nota, un boletín, pues es algo que desde mi punto de vista no crea más. La ecología en el centro forma parte del día a día. Es verdad que todavía distamos mucho a lo que nos gustaría llegar a ser, puesto que el centro no es sostenible, tenemos mucho material de desperdicio. Pero bueno, eso nos está sirviendo también para que toda la comunidad seamos más conscientes de lo que hacemos y de cuánto material de desecho estamos generando. Entonces, la ecología, nos organizamos en torno a nodos y hay una comisión tanto de adultos como otra de niños y niñas que vela por ello. Entonces, crean carteles para explicar dónde se recicla, qué hay que echar, lo llevan también a los puntos de reciclaje, van por las aulas explicando en qué consiste, tenemos un proyecto de huerto en el cual, bueno, se plantan aquello que toca plantar, aunque ahora, bueno, es verdad que con el cambio climático está un poco desbarajusta, aunque es un desbarajuste saber qué toca en cada momento. Pero bueno, seguimos un poco con las tablas meteorológicas con lo que entendíamos por las estaciones del año, no qué plantar y qué es lo más cercano. Pero eso también sirve a las niñas y niños saber qué cuidado requiere la tierra, qué se puede y qué no. Se trata de ser contigo mismo, ser tú y ser con el medio. Y bueno, tenemos también una profesora maravillosa que desarrolla esos contenidos dentro del área de ciencias naturales y lo estamos haciendo de una manera transversal, que no sea un momento, sino que todo el día seamos conscientes de lo que hacemos. Dentro de nuestro proyecto de huerto, a mí me parece muy interesante, nosotros hicimos, al llegar aquí, el colegio está rodeado de asfalto, no hay absolutamente nada verde. Entonces hay dos proyectos muy interesantes, el proyecto huerto y el proyecto bosque. El proyecto bosque hemos tardado ocho años en conseguirlo, se trata de levantar el asfalto de una de las zonas del patio para tener un bosque. Hemos tardado ocho años porque económicamente era muy elevado el coste y al final lo hemos presentado por diferentes años a concursos públicos y al final hemos conseguido uno que sí. Entonces, a ver si este verano conseguimos que empiecen, porque las cosas van lentas. Y luego el huerto, el primer año levantamos una zona de asfalto para poner un cacho verde, pero nos lo destrozaban constantemente porque el centro es un espacio de botellón para el barrio. Entonces, bueno, pues no había manera de sacar ese huerto adelante. Y a mí me parece muy bonita la idea que surgió este año de Laura, la profe de tierra de ciencias, que fue hablar con un vecino de aquí detrás, el vecino del cole, que tiene un prao y él tiene su pequeña huerta y entonces le planteamos si nos permitía poner nuestro huerto ahí y así él nos lo cuida. Y dijo que sí. Entonces, ahora los niños y niñas van al huerto del vecino a plantar y claro, no nos lo han destrozado en todo el año porque él es una persona del barrio, su parcela está cerrada, pero aparte ya de que consigamos tener el huerto sin destrozar, es que nos está permitiendo abrirnos un poco al barrio, que es una de nuestras asignaturas pendientes, al no ser familias del barrio casi nadie, pues es que la mayor parte del barrio ni siquiera sabe que existimos, no saben que estamos aquí. Entonces, bueno, ir cogiendo estos lazos con la comunidad a través del huerto, en este caso, cuando esté el bosque también lo queremos abrir al barrio, bueno, pues nos permite cuidarle el medio ambiente, pero a una escala muy amplia, no solo el nuestro, sino el de todo el barrio. Sí, Laura, la profe habla de sostenibilidad, pero no solo ecológica, natural, sino de sostenernos como seres humanos también. Entonces, lo incorporamos a esa idea que tenemos de sostenibilidad y medio ambiente. Mi experiencia como familia, como madre de este colegio, es muy positiva y enriquecedora. De hecho, terminamos el año que viene y yo ya estoy con la lagrimita en el ojo todo el día. Cuando llegué al proyecto a volar, este proyecto del que acaba surgiendo nuestro cole, mi hija tenía dos añitos. Entonces, yo iba a ver un poco qué pasaba allí y me encontré con un grupo de personas con la mente muy abierta, desde luego, y con muchas ganas de crear algo distinto. Entonces, inmediatamente me colé. Y luego no me han vuelto a echar, no he vuelto a salir de aquí. Las familias aquí tenemos las puertas abiertas y eso es un lujo inmenso. Es un honor poder acompañar a tus hijos en su educación, más allá de hacer deberes con ellos en casa. Las familias podemos entrar dentro de las aulas, lógicamente hay una organización y hay un sistema para estar dentro del aula, pero están abiertas las puertas a todo el que quiera. Y hacemos un acompañamiento educativo y hacemos un acompañamiento emocional. De hecho, empezamos haciendo un acompañamiento emocional. En infantil entras a estar con tu niña o niño al principio, luego, cuando tu niña y niño ya se acostumbran a esta historia nueva, empiezas a hacer acompañamiento a todo el aula de infantil, sobre todo emocional, sin olvidar que eres mamá en el cole. Con lo cual, tus brazos siempre están abiertos para acoger a alguien que está triste, que se ha hecho daño, para acompañar al baño, te abro la mochila, te ayudo con el almuerzo, o para una herramienta que te usen las maestras. Hazme una fotocopia, quédate un segundo que ahora vengo, este tipo de cosas. Y luego, cuando pasas a primaria y si quieres seguir dentro del aula, que disminuye mucho en el paso a primaria la participación en el aula de las familias, ahí te conviertes en una herramienta de apoyo educativo. En mi caso, por ejemplo, te sientas en una de las mesas y cada día pasa por ahí un grupo y tú ya sabes lo que tienes que hacer, que es sobre todo echarles una mano a que estén ahí. O al que no esté, pues echarle una mano a no estar. Igual te toca acompañar a uno que está más triste o más disperso, o bajar con unos a que peguen una carrera porque el nivel de energía es enorme. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer. Al final eso eres... Cuando estás mucho en el cole, yo lo que siento es que acabas siendo un equipo con los profes. Cada uno en su lugar, algo que nos costó mucho al principio, el establecer dónde estaba el límite, o sea, el entender que yo soy una mamá y que él es el profe. Pero si viene alguien externo, no le queda muy claro quién es el profe del aula, salvo que se lo digas, porque de verdad ves una armonía. O sea, hay dos, tres, cuatro adultos dentro de la clase, todos haciendo cosas, todos ocupados, nadie está mirando, eso es una de las normas del centro. Tú no entras a un aula a observar porque entonces nos vas a incomodar a los demás, salvo que seas un investigador de una universidad. Y bueno, pues eres una herramienta. Otra de las formas de participar, cuando no puedes venir al aula o no quieres, porque hay familias que se sienten incómodas dentro del aula, sería apuntarte a grupos de trabajo. Como hay 19 o 20, hay para todos los gustos. O sea, puedes estar cavando en el huerto, puedes estar haciendo visitas, puedes encargarte de hacer carteles, de hacer material, de trabajar desde tu casa en el blog, en el Facebook... Bueno, hay muchísimo trabajo por hacer y por descargarles a los profes de ello. Entonces, bueno, entendemos e intentamos que todo el mundo tenga su lugar. La realidad es que seremos un 50% de las familias las que activamente participamos de una manera u otra. El resto de familias vienen porque apuestan por ese tipo de educación, pero o bien no pueden por sus horarios y sus vidas, como bien explicaba antes Fernando, o no quieren, prefieren mantenerse al margen. Pero la invitación está y las puertas están abiertas siempre. En el caso concreto de mi hija, mi hija no viene de otro cole, solo ha vivido esta experiencia. Pero bueno, todos tenemos sobrinos o niños vecinos con los que, aunque no quieras, haces una pequeña comparación. A mí me parece que los niños y niñas de nuestro cole, primero que les encanta su cole. Son felices, no les gustan las vacaciones, quieren venir a todas horas y eso ya te dice algo. Es muy importante ver a tu hijo feliz y que donde tú le vas a dejar por las mañanas a las 9, él entre con una sonrisa y vengas a buscarle a las 2 y no quieras saber nada de irse para casa. De hecho, normalmente antes de las 2 y media aquí no se va nadie y porque hay hambre, si no ni eso. Luego, además de ser felices, son niños y niñas muy creativos, porque claro, crean constantemente todo, desde el pensamiento hasta el tema de manualidades, de plástica. son niños y niñas con una capacidad de expresar lo que les pasa que asusta, tanto hacia adultos como entre ellos. Asusta para bien, quiero decir. Te quedas muda. Voy a contar una anécdota. El otro día tenemos un niño de la edad de mi hija, de 10 añitos, que hace 2 años tuvo un accidente en una piscina y perdió todos los dientes. Tuvieron que ir corriendo a urgencias, se los cosieron, es una cosa muy, muy traumática. Y llevaba 2 años sin poderse acercar al agua. Había conseguido la familia con ayuda que se duchase, pero ni mar, ni río, ni piscinas, absolutamente nada. O sea, tenía un shock muy fuerte. El otro día estamos rodeados de playas aquí, cosa que le complica mucho a este pobre las salidas, y hemos tenido una comida en un parque que tenemos aquí al lado, que es fantástico, que está al lado del mar, y hemos bajado a la playa. Él, como siempre, no quería, ya lo teníamos previsto, pero mi hija y sus amigas, que son muy amigas de él, le empezaron a animar. Venga, que nosotras te acompañamos, que estamos contigo, que ya verás, que tú puedes. Y él estaba ahí con, es que llega el verano y yo, esto tengo que superarlo. Bueno, al cabo de una hora consiguieron que se acercase a la orilla y acabó bañándose, dándose un baño. Bueno, disfrutando como loco. Y bueno, todos le felicitamos. Y mi hija se acercó y le dijo, Guille, ¿te puedo dar un abrazo? Es que es tan bonito lo que has logrado hoy. Y le di un abrazo, ¿no? Y las adultas que estábamos alrededor, estábamos alucinadas. Que ellos sean capaces de la empatía, de acompañarle. Luego de darse cuenta de lo que eso ha supuesto. Pero además ir, decírselo y pedirle ese abrazo, ¿no? Entonces, es una anécdota que igual si no estás en el cole no te llega, pero a mí se me puso la piel de gallina. Luego son niños y niñas, no sé, muy sanos, con una relación entre ellos, con adultos, con el exterior, muy bonita. Entonces, es que vale la pena darles esta oportunidad de educarse de otra manera. Es verdad que no se saben los ríos. Y las tablas de multiplicar ahí vamos. Y mira, mi hija me decía el otro día, tiene una prima de su edad. Y la prima no podía quedar para jugar porque tenía un examen el lunes. Mi hija decía, pobre, ¿no? O sea, qué triste no poder jugar por tener un examen. Y le preguntó, ¿de qué es tu examen? Pues de geografía. Me tengo que aprender los ríos de no sé dónde. Y mi hija le dice a la prima, ¿por qué no lo miras en internet? Claro, y es que es así. O sea, que les estamos haciendo memorizar, en otros coles, aquí no, información que ahora está a golpe de clic. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿para qué lo van a usar? Yo no me sé los ríos de España. Me sé alguno. ¿Qué pasa por aquí? Los de aquí... Entonces, bueno, eso... El que ellos puedan ocupar sus primeros nueve años de vida educativa en desarrollarse de otra manera, en adquirir la capacidad de buscar esa información que necesitan en un momento dado, me parece fantástico. Y luego que tengan tiempo para jugar, tiempo para desarrollarse, para la empatía, para... No lo podría enumerar. En este col hemos llorado muchísimo. También os digo, ¿eh? Los primeros años fueron muy, muy duros para las personas adultas especialmente. A la mayor parte de las niñas y niños les conseguimos mantener a salvo. Y digo a la mayor parte porque el choque... No hemos hablado del choque cultural que supuso los niños que ya estaban aquí con los que llegamos. Que fue bestial. O sea, muy, muy duro para las niñas y niños, sobre todo más mayores. De hecho, hubo muchísimas bajas el primer año. Y entre las familias y profes lo mismo. El primer año y segundo, cada asamblea era angustiosa. O sea, llorabas y te enfadabas y lo pasabas mal. Y salías diciendo, esto no vale la pena. Lo que conseguimos aguantar sabemos que sí lo valió. Yo he aprendido a... Mira, te diría tantas cosas, pero me quedaría con la capacidad de empatía al final. O sea, de ponerme en el lugar de los profes, de escucharles, de intentar ver las cosas desde su lugar y no siempre desde la barrera de madre, ¿no? Porque me he puesto en su lugar físicamente. O sea, he entrado a ponerme ahí, en sus zapatos, dentro de mi posibilidad, desde mi lugar. Escuchar a otras familias con necesidades diferentes a las que yo sentía que tenía a mi hija. El tener a mi hija como prioridad, porque si estoy en un cole es porque mi hija está en un cole. No olvidando eso, darme cuenta de que aquí hay ahora mismo 100 niñas y niños, cada uno con su película, con su necesidad, con su trayectoria. Y entender que la escuela tiene que acoger todo eso y no solo lo que le pasa a mi hija o necesita mi hija, ¿no? O yo. Entonces, creo que me quedaría con eso, con la capacidad de construir un proyecto amplio para muchas personitas, donde todo el mundo tenga su lugar y se sienta parte importante de ello. Mira, lo principal que yo he aprendido es la importancia del respeto a los procesos personales de cada uno. Antes estabais hablando de las niñas y niños, pues algo que ha hecho Ariadna con Guille, y es el ser conscientes de que cuánto de lo que realmente hemos vivido nosotros está influenciando en nuestras niñas y niños. ¿Cuánto hacemos por cambiarlos cuando realmente son? Entonces, eso, el ser consciente de eso, de que los niños ya son, es simplemente permitirlos crear eso, o sea, ser eso, el poder hacerlo públicamente. Eso es lo que continuamente me estoy preguntando. ¿Qué puedo ser? ¿Qué espacio puedo crear para que ellos puedan ser? Y salir de mis ideas de miedo, si hago esto, va a pasar esto, o este niño requiere esto, porque al final es un juicio, un juicio que responde a mi vivencia personal, a lo que he aprendido en los libros, a lo que he visto documentales, y quiero continuamente transformar eso, cuando él ya sabe. Entonces, llegar a ese punto, digamos, que es con lo que me quedaría. Al final, las niñas y niños están escuchando a sus compañeros todo el rato. Entonces, digamos que tienen un poco, a nosotros ya nos piden cuando están en quinto o sexto, hacemos algún examen, no un examen para nota, sino hacemos un entrenamiento, de tal manera que vean lo que se van a encontrar, y luego corregimos con ellos, ellos se corrigen entre ellos, empiezan a hablar, pero no para poner notas, sino para, mira, esto no es así, o yo pienso que es asado. Bueno, pues tienen ganas de experimentar lo que sus compañeros, sus primos, los chavales del barrio, pues están experimentando. Si bien, no es obvio para intentar crear también otro modelo en secundaria. Y para eso, pues María, hay un movimiento también, no digamos que es del centro, pero sí apadrinado por personas del centro, que se llama Contiza Bajo las Uñas, que se está creando pues otra posibilidad también en un instituto, vamos a crear esto en un instituto. Algo en el cual, pues bueno, ella te puede contar mucho más, porque es la… Bueno, básicamente la idea es hacer lo mismo que hicimos para conseguir este cole. Nos estamos reuniendo familias y profes de secundaria, algunos con plaza definitiva, algunos sin ella, profes de universidad también hay, maestros de primaria también, para reflexionar sobre cómo puede ser una educación secundaria distinta, o sea que, sobre todo que acoja a niños y niñas y familias que venimos de proyectos como este nuestro, o sea que el cambio no sea tan brusco, que nos permite la ley. Estamos justamente ahora ahí, investigando proyectos pedagógicos, tanto en España como a nivel internacional, que funcionan, que está demostrado que se puede hacer la secundaria también de otra manera. Y ahora mismo, este sábado es la tercera reunión, y la idea es la misma, elaborar un proyecto educativo en lo más amplio que nos permita la ley, y presentárselo a la administración con idea de que nos deje desarrollarlo en algún centro. Por eso, porque terminan aquí, y es… Me acuerdo, hay un proyecto en España que se llama Ojo de Agua, que tienen un artículo que es, eso o el abismo. Esa sensación de… ¿A qué vamos? ¿Por qué eso? ¿Por qué tiene que vivir mi niña o mi niño esta historia? ¿Cuando hasta ahora hemos conseguido darles otra opción educativa? Las familias de aquí lo que hacen es recorrerse todos los institutos públicos o colegios concertados de la zona y buscar el lugar menos malo, porque bueno no hay actualmente, hay menos malo. Entonces bueno, te enteras de que en un sitio están llevando a cabo un proyecto, en un aula de… todos para allá. O bueno, vamos ahí, ¿no? Pero la necesidad es grande y además es que ahora mismo yo siento que es el momento. O sea, a todos los políticos se les llena la boca con la innovación, con lo cual, bueno, no queréis innovar, pues venga, vamos a ello, ¿no? ¿Por qué quedarnos solo en primaria? Si la secundaria también necesita un lavado de cara urgente y ver la educación de otra manera. Bueno, no hay más que buscar vídeos, mismamente de las charlas TED, de adolescentes que te cuentan su experiencia en secundaria y ves la urgencia que tienen ellas y ellos también. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en Tiza Bajo las Uñas están invitadas las adolescentes a participar. Ya tenemos tres y esperemos que se vayan sumando más porque son ellas y ellos los que nos van a decir cómo quisieran que fuese un espacio para desarrollarse, además en qué edades. Es que es cuando te estás desarrollando como ser a un nivel ya muy grande. Todos los cambios que sufres a nivel físico-mental, la necesidad de separarte de la familia, de socializar, todo eso hay que acompañarlo desde la educación sí o sí, o sea, es urgente de nuevo. No dedicarse a crear futuros trabajadores ocho horas en una fábrica o detrás de un escritorio que obedezcan. Es que eso ya no, no es el momento. De hecho, las universidades están haciendo esta reflexión de hay que educar de otra manera, tenemos que tener personas creativas, personas abiertas, personas con capacidad de gestionar otro tipo de proyectos. En primaria lo tenemos, en la universidad se está empezando por lo menos a reflexionar qué pasa con lo del medio, que es donde ellas y ellas tienen que elegir qué quieren hacer, para dónde me voy. Y las opciones son tan pobres y tan tristes, no digo las opciones universitarias, digo las opciones que se les dan secundaria para autoconocerse. Entonces bueno, ahí estamos. La ley al final es muy amplia y la ley, sobre todo en los preámbulos, es cuando te marcan cuál es la idea que sostiene esa propuesta legislativa. Digamos que al final en la ley cabría, yo soy un enamorado de las granjas escuela, no hay granjas escuela en España. Cuántos niños y niñas tendrían ahí una posibilidad, sobre todo niños con carencias a nivel conductual. No carencias, sino con alguna, digamos que han pasado experiencias difíciles y cuánto puede ayudarlos, contribuirlos, pues estar con animales. Hay muchísimos estudios. Entonces la ley te permite eso. Al final yo creo que, como antes hemos dicho, es un poco que haya un político, una política detrás que diga, apuesto por esto, doy esta posibilidad. Y eso se requiere de personas que se expongan, bien sean maestros y maestras, familias, políticos, políticas, que digan, yo quiero contribuir a esta sociedad permitiendo o posibilitando que esto tenga cabida. En la ley, salvo cosas, incluso estamos viendo algunas propuestas educativas que igual, desde mi punto de vista, pues por lo menos con una subvención pública, pues no sé hasta qué punto tendrían cabida. Están teniendo, pues creo que todo sería posible. Cuando hablamos de agentes de crear niños, adultos o un proyecto como agentes de transformación social, digamos que sí tiene obvio un matiz político, un matiz de lucha o de conseguir un cambio estructural. Porque al final la palabra política está como muy denostada, dado todos los ejemplos que estamos teniendo. Pero sí es verdad que es un ideal utópico, por así llamarlo, por el cual luchamos. Más allá de eso, yo diría que, quizás suene repetitivo, es ser, ser en el mundo, ser en esta sociedad, permitirte que aquello que crees que tiene que ser, lo muestres. Y desde ahí, o das herramientas a las niñas y niños para que sean y que crean en ellos mismos, pues es muy difícil. Si tú a los niños les llevas continuamente por una línea, cada vez que se salgan de esa línea, ya van a tener miedo, van a tener duda, porque están acostumbrados. Si tú a los niños y niñas no les das una línea, sino aquí tienes el mundo, sé tú en el mundo, cualquier cosa puede aparecer. Digamos que los valores, como la igualdad de género, la sostenibilidad, la ecología, cuando tú al niño le permites ser, están presentes. El tema es cuando les empezamos a mover para un lado o para otro, porque aquí hay muy pocas normas en el cole, y digamos que hay una ley, que es no hacerte daño a ti mismo ni hacer daño a los demás. Esa es la ley por encima de todo. Desde ahí funcionamos con todo. Digamos que aquí vienen niños de un poblado, los niños son gitanos, no aparece la palabra gitano en el vocabulario. Si tú ya haces algo relevante y le pones nombre, ya lo haces más presente y significativo, y entonces digamos que hay esa energía presente y la estás sosteniendo. Esto es un punto de vista más personal. Cuando no hablas de igualdad, aquí no hay diferencia entre niños y niñas. No porque ser un niño o una niña hay una diferencia. Es verdad que cada uno puede tener unas necesidades, pero ya no por ser niño o niña, sino por ser. Entonces, desde ahí es desde lo que trabajamos. No desde venir de África, bueno, no tenemos ningún niño africano, pero los hemos tenido. No había una diferencia. Es verdad que ven que eres negro y ven que eres blanco, y a veces se producen situaciones en las cuales hay que trabajar. Pero desde esa ley de no hacerte daño a ti mismo o no hacer daño a los demás. Cuando un niño o una niña no tiene un juicio, no tiene un punto de vista determinado, es más fácil cambiarlo todo, porque no hay un prejuicio. No hay una forma de, este niño no puede porque ha nacido en esta familia o porque ha tenido esto. Digamos que eso nos da mucha más facilidad. Entonces, los niños y niñas incorporan situaciones difíciles que observan fuera, bien sea en la televisión, porque están los medios de comunicación hablando, pues el tema de los refugiados, a los cuales ya hemos colaborado en varias situaciones. Ellos lo incorporan y lo traen aquí. Y hacen la pregunta, ¿qué podemos hacer desde aquí para cambiar esta realidad? Y desde ahí se les ocurren ideas, hacen mercadillos, hacen un proyecto. Ahora mismo creamos una cooperativa, crearon una cooperativa, no la creé yo. La crearon ellos en quinto y sexto, Vital Misetas, y desde ahí la estructura era tal cual una cooperativa. Y, digamos, tenía tres objetivos a nivel económico. Crearon camisetas y las vendieron. Una era para mantener lo que es la cooperativa, poder seguir invirtiendo en camisetas. Otra era para tener una excursión de fin de curso, que han ido a un albergue. Y otra ha sido para transformar una realidad social que estaban viendo injusta. Y ese dinero recaudado, que han sido 297 euros, se ha donado Amnistía Internacional. Vino un educador de Amnistía Internacional, les habló de la situación de desventaja o de lucha por los derechos humanos que se está produciendo en otras partes del mundo y en los cuales ellos están participando. Y ese dinero lo donaron ellos y lo eligieron ellos. No parte del colegio que dice, bueno, vamos a hacer este determinado proyecto, vamos a ir a esto. No. Damos ese espacio a ellos para que sean protagonistas. Y luego no les decimos, hacemos esto, esto, esto. No. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué podéis crear para cambiar esta realidad social? Yo diría que les estamos, y los profes, estamos enseñándoles maneras de gestionar y organizar las sociedades diferentes. Se les da una formación de activismo social. Están tanto en asambleas como en la cooperativa que han creado, como en las decisiones que toman en su día a día a través de votación de mano alzada o en papelitos, que también eligen ellos y ellas son conscientes de cuando una votación necesita ser encubierta porque creen que si no va a variar el resultado o bueno, a mano alzada porque ven que hay consenso. Tienen voz todas y todos. Entonces, eso ya les está dando una educación muy potente de cuando salgas ahí fuera, si no te encuentras con esto, ¿qué puedes hacer tú para generarlo? Y luego, además, hay un ejemplo en las casas también. Aquí hay muchísimas familias que son activistas de un amplio espectro, tanto a nivel político, a nivel social, ecológico. Entonces, claro, hay digamos que una manera muy similar de verlo, ¿no? En la mayor parte de las familias y en la escuela. Y eso es muy potente. O sea, que tú le digas a una niña o a un niño, no, no, es que tú puedes cambiar las cosas, tú puedes crear una cooperativa social, puedes hacer una asociación, no sé, de cultura crítica, estoy pensando en el caso de nuestra familia, con una librería, ¿verdad? O sea, pero luego hay otra realidad muy pequeñita de familias de un poblado chabolista, con una realidad, son solamente seis o siete niñas y niños, pero es su realidad también. Entonces, la manera de llegar a ellas y ellos es muchísimo más complicada, porque no tiene nada que ver con lo que viven aquí. Entonces, bueno, al final son pequeñitos cambios, pues, por ejemplo, que en un momento de comedor el que friegue los platos sea Fernando y el resto son todo mujeres, o el barre, pero tiene que ser a través del ejemplo, ¿sabes? Y cosas muy, muy pequeñas, muy pequeñas porque su día a día es otro totalmente distinto. Entonces, para llegar a ellas y ellos es... Y luego el tema cultural, por ejemplo, ya que ha salido el debate de los niños de Gitano, uno de los aprendizajes que yo tuve es decir, vamos a ver, no es su cultura, respetemos su cultura, no les vayamos diciendo qué es lo adecuado o no adecuado porque al final se van a poner a la defensiva y se van a ir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hicimos un proceso de reflexión, participamos con otros enseñantes gitanos y dijimos, muy bien, ¿qué podemos hacer y ser un modelo? Entonces, bueno, pues en pequeños espacios en los cuales hay figura femenina y masculina, pues la masculina adoptaba lo que para ellos es un rol femenino. De tal manera que vean, ah, el director del colegio está fregando... Y me venían a decir, ¿pero qué haces? No sé qué, no sé cuánto... Y era gracioso el decir, bueno, pero no hemos comido, ¿qué quieres? Que yo que he comido, pues ella, ¿por qué lo tiene que hacer? Si lo he comido yo, lo he manchado yo... Bueno, pues vas creando esos procesos sobre todo de ser conscientes de, oye, a ver, esto nunca me lo han dicho, él lo hace, entonces tiene que ser como me han enseñado... Y así todo, todo lo que está pasando ahí fuera, lo incorporamos y lo incorporan ellos. No es el centro el que decide, vamos a hacer un proyecto de ayuda a tal... No, viene de ellos, de sus vidas, pues de procesos que pasan en casa, lo que ven en las noticias, en la radio, lo que sea periódico, y lo traen. A veces es verdad que hay, desde el claustro, o desde algún profesor, profesora, porque todos tenemos una determinada sensibilidad, pues se trae un artículo, o surge algo en la asamblea y se incorpora algo para crear más desde ese espacio, ¿no? Pero siempre no siendo nosotros los que abanderemos, sino acompañemos y desde ahí aportemos. Luego a mí me parece que la política tiene que ser la herramienta con la que tú transformes. Entonces, no se trata tanto de educarles a nivel político en ninguna de las opciones que hay, sino en darles ese espíritu de... primero, que se crean capaces de cambiar las cosas, me parece importantísimo, contarles con qué herramientas tenemos, y si no, cuáles quizás se deberían crear, y luego eso, que sepan que una de las herramientas es la política, pero no tanto meterles una ideología de nada, al final ideología es todo, o sea, que creen una cooperativa es algo, que... bueno, levantarse por la mañana es político, ¿no?, como se dice. Pero no tanto hablarles de política, sino hablarles de qué puedes hacer tú para cambiar tu realidad si es que ves cosas que no te gustan, que las vemos, claro. Tenemos una vocación de transformación social, no nada más con nuestros niños, sino... Nosotros hemos ido a dar charlas por toda España, donde nos llaman, la universidad... Aquí tiene cabida cualquiera que quiera hacer un proyecto de investigación, porque si no abrimos las puertas, colegios como los nuestros, no lo ve nadie. Entonces hay que demostrar ahí fuera que esto se puede hacer, y que hay personas diseminadas por todo el planeta, haciendo cosas de estas, y demostrando que no solamente se puede hacer, sino que además funciona. Digo, ya que los adultos necesitamos resultados, ¿no? ¿Qué es crecer? ¡Guau! Crecer. Crecer. Pues... Más permisión, más... dar ese espacio a que las personas sean. Yo me imagino una planta. Entonces, ¿qué es crecer para una planta? Es tener una tierra y agua con lo que alimentarse, que para mí sería lo que podemos aportar las adultas y adultos, los cuidados básicos y un entorno seguro, amable y de amor. Y a partir de ahí, el desarrollo de la planta, pues depende de qué planta sea, se desarrollará de una manera u otra, ¿no? Pero no ir poniendo cositas que la amarren a un palo, sino... Bueno, florece, desarrollate como quieras. Y para mí eso sería. Bueno, es que el venir cada día es un momento de disfrute. O sea, no... igual esperamos a que se... a ver. El tema dicho es que queremos venir. Yo hasta el año pasado no quería venir, ¿eh? Todos los años empezaba con ilusión y me acababa fatal. Pero ahora es que no lo cambio por nada. Y yo no tengo plaza aquí. Tengo mi plaza en un colegio tradicional. Bueno, pero como director se la llevaba por tres años. Cuatro, cuatro. Así que nada. El motor es ver a las niñas y niños felices. O sea, creo que no vendríamos nadie, las familias no vendríamos si nuestros hijos no viniesen a gusto y felices. Y entonces, desde el punto de vista de las familias me imagino y comparto el ver a tus hijos felices en un espacio como este. Y además abierto para ti también. Pues yo no te lo puedo definir porque vengo ilusionado. Soy esa ilusión. Y es lo que veo en los ojos de mis compañeras y compañeros y de las familias. Cuando veo como esas chiribitas en los ojos y los niños y niñas. Entonces es como... es una retroalimentación. Esa energía está presente en el día a día. Entonces... eso es. Pues yo, a pesar de unos años. Yo por favor que te quiero irte a la misma Eddy. ¿Qué pasa? Si me lo posso decir. Y tuve un día me dejó y me dejó. Ya me dejó. Reopíteme. Cómo te he olvidado. Lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir. Gracias.